La Escala en la Historia Después de más de tres décadas y media, a partir de la primera concesión que se hace para crear la línea ferroviaria que uniera al puerto de Veracruz con Ciudad de México, siguiendo el camino tradicional del siglo XVI que unía al puerto con la capital de la Nueva España, se logra concretar la unión de las dos vías férreas, la que sale de México y la que sale de Veracruz. Inicialmente hay un tiro de línea que sale del puerto hasta Paso del Macho. Por otro lado, de la estación de Balbuena se tiran ocho kilómetros. Poco a poco se va avanzando con este crecimiento de la vía. Para esto hay que señalar que a Pisaco, lugar donde nos encontramos en este momento, el primero de enero de 1872 se inaugura la conexión, porque es precisamente en este sitio donde se conectan las dos vías, la que viene de Veracruz y la que viene de Ciudad de México. No es al azar el sitio en que nos encontramos. Hay una orden que se da a las concesionarias para que establezcan una estación del ferrocarril en el punto más cercano a la ciudad de Puebla. Y geográficamente, este sitio, que originalmente fue solamente una estación y que ahora se convirtió en una ciudad al paso de los años, es el punto escogido para unir las dos vías. El presidente de la República, personalmente, hace el viaje de Ciudad de México hasta esta ciudad, hasta esta estación, este punto, para declarar formalmente inaugurados los trabajos que culminaron con la unión de la vía férrea. Tlaxcala va a ser, desde el siglo XVI, desde 1519, el punto por donde pase el camino para traer las mercancías de Europa a la capital mexicana y, en general, a toda la República. Y, a su vez, por este lugar van a salir las mercancías hacia Europa. 1872, primero de enero, inauguración de la vía de ferrocarril Veracruz-México o México-Veracruz. Y, a su vez, por este lugar van a salir las mercancías de Europa,